Continúa la fecha 20 de la Liga de Ascenso Profesional. A primera hora, Central Español Juventud. A continuación, Defensor Sporting Uruguay Montevideo. Y el broche de oro de la fecha, el Clásico de la Villa, Cerro Rampla Juniors. Este miércoles, disfrutalo en una producción de Temfer. En vivo por BTV Plus.